Arrasando Hace poco Talía celebró la llegada al mundo de su segundo bebé Ahora la mexicana tiene una razón más para festejar Y es que recibió disco de diamante Su reciente álbum en vivo Primera Fila obtuvo disco de diamante Doble platino y oro Por la venta de más de 450 mil copias solo en el país azteca Primera Fila debutó en diciembre de 2009 Obteniendo los primeros lugares de México, Estados Unidos, Puerto Rico y España Arrasando 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 Que sube, que baja, que no sé qué pasa, que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desercadillas No sabes que lobos están a tu lado, pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los borrones para irte reventones, más cuando los necesitas doles ven y los talones Son tanto dos celos que me hacen cosquillas, que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta, pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida, cosechando la alegría, no hay obstáculo que mi vida, no me gusta que un nuevo día Arrasando con lo bueno, prefechando todo el mundo, no hay oscuridad que cubra el produce en mi nubla Arrasándola con la vida Arrasándola con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que, que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en allá Estamos entrando a un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va arrasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disgustar el nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando, soltando No hay oscuridad que quiera Esta luz que en mi destuna Arrasando con lo bueno Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Y infancia atrás aprende el legado de personas Que han dejado una huella en el pasado Eincente, avicino, lura, lucha, el auge, la malinche, el azteca, los azteca, el azteca, el azteca y también los azoteca La vida cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasándola con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría, acabamos con la vida Sabotajes para el alma, tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que, que si es rico es del cartel Que si es joven y muy bella, la cuchilla estuvo en ella Estamos centrando un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos en lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes y también inteligentes En la vida y concentrando lo que el día va pasando Arrasando con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculo que me impida Disfrutar de un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando, soltando No hay oscuridad que quita Esta luz que me impida es una Arrasando con la vida Arrasando con la vida Arrasando Mirándose atrás aprende el legado Arrasando con lo bueno Arrasando con lo bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!